Mientras en nuestra patria se desarrollan estos Juegos Bolivarianos, hay una delegación peruana que ya partió hacia Argentina para participar en los Juegos Escolares Sudamericanos. La delegación peruana que tomará parte en los 19 Juegos Sudamericanos Escolares 2013, que se realizarán en Mar del Plata, Argentina, viajó con la mente puesta en mejorar, lo realizó en la indición anterior. Así lo señaló Eduardo Leberone, jefe de misión. De acuerdo a los resultados que hemos obtenido a nivel nacional, consideramos que esta delegación tiene muchas posibilidades de mejorar las medallas obtenidas con la delegación el año pasado. Creo que tenemos deportistas de muy buen nivel, hay que considerar que lógicamente es un grupo en total de 192 personas las que estamos viajando. En concepto del experimentado directivo, hay más de una disciplina deportiva en la que nuestro país tiene grandes opciones de alcanzar un lugar en el podio. Considero que el basque varones también está en muy buen nivel. En atletismo tenemos chicos que definitivamente van a traer medallas. Esperemos que en la natación también, que hay muchos de las chicas y chicos que ya el año pasado participaron también con un año menor en los Juegos Escolares que fueron en Brasil. En voleibol femenino, el favoritismo está del lado de nuestras matadorcitas del Colegio Sacoliveros de Lima que llegarán con un gran número de partidos de preparación al mando del técnico José Castillo. Decir que vamos a pelear el tricampeonato sudamericano para el país, vamos con todos los ánimos, hemos tomado todas las precauciones, hay que tener en consideración que son unidades que han jugado como cerca de 40 partidos y ya están en su nivel competitivo idóneo. La capitana Nicola Abreu considera que el ánimo de las chicas está al tope y el objetivo es claro, van a revalidar el título de bicampeonas. Todo el año llevamos entrenando para lograr el objetivo que es traer la medalla del Sudamérica. Decir el profesor Castillo que son 40 partidos los que han disputado ustedes. Sí, más o menos para llegar al objetivo de ir al Sudamericano. ¿Qué sabe de las rivales que van a tener allá? No estoy enterada, pero me parece que Brasil va a traer un equipo fuerte ya que le hemos quitado dos veces el título y seguro no va a querer que le quitemos tres veces. Ella a sus cortos 14 años de edad ya es seleccionada nacional de menores. Se sacrifica al máximo, pero gustosa por ese amor al deporte de la net alta y claro está, al Perú. Me levanto a las 5 y media para ir al colegio. ¿Despiertas al gallo primero? ¿Qué? ¿Despiertas al gallo primero? A las 5 y media y después salgo de mi casa a las 6 y media y estudio hasta las 2 y media. Voy a la videna, entreno de 4 y media a 8 y media. Llego a mi casa como a las 10, hago mis tareas y me voy a dormir y así es todos los días. ¿En qué momento lo ves a la enamorado? No tengo. Eso es lo que quería escuchar. ¿Y todo este sacrificio, por qué lo haces, Nico? Porque me gusta el voley. ¿Y esa medalla que vas a traer, para quién va a ser? Para todos los peruanos. A su vez, Mariano Mesa, quien capitanea el Quinteto Nacional de Básquetbol, integrado por los muchachos del Colegio María Reina de Lima, solo espera la hora del debut para salir a ganarlo todo. Nuestra meta es campeonar, no me importa cómo sean los rivales, yo igual voy a jugar, igual, igual, no me importa si me llevan 3 cabezas, igual, yo voy a ir a luchar, a luchar, a pegar, a pegar, todo, todo. ¿Esa medalla de oro la traes al Perú? Haremos todo lo posible para traer la medalla de oro.